A la una, a las dos y a las tres e iniciamos Miguel Tancerraza Miguel Tancerra Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron No había ni casa mía, señas mil burros se murieron Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron No había ni casa mía, señas mil burros se murieron Te dije, yo te dije lo decía Si no fuera por la loba, aquí nos amanecía Se me hace que sí, se me hace que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo Bueno más, ¿y dónde está la raza de Amor? Y suena compadre, y en la cuatrocientos ¡Baila, baila, baila! ¡Baila! 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 ¡Baila!